¿Qué importancia tiene el derecho público para la libertad? Yo diría que es capital, porque la base del derecho público es precisamente la libertad. La base del derecho público, tal y como entendemos, se encuentra en las democracias liberales y la libertad es la base que le dio sentido a todos los principios que dieron paso a las democracias liberales. ¿Cuáles son los retos del derecho público a nivel de América? Yo creo que el principal reto es recuperar los principios de la democracia liberal. Creo que hay que recuperar la idea de que el derecho tiene que ser un límite al ejercicio del poder y que el derecho es la mayor garantía de la defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Qué puede aportar la tradición liberal al derecho público en Nuevo América? Lo que puede aportar es recuperar las bases en las que las democracias liberales nos hemos fundado. ¿Cuáles son los retos de la educación jurídica en Nuevo América? El principal reto es recuperar nuestros pasos, recuperar el pensamiento que ha dado sentido a los estados de derecho, recuperar el pensamiento que ha dado sentido a los derechos constitucionales, a los derechos administrativos y, en general, a toda la formación del Estado. Yo creo que los desafíos de los juristas de Nuevo América en el siglo XXI son entender que su profesión va de la defensa de los derechos de las personas frente al poder. Da igual que nos movamos en un ámbito administrativo, en un ámbito penal, en un ámbito mercantil. En definitiva, el derecho es una garantía frente al exceso de poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!